como les va amigos el día de hoy vamos a estar hablando del por qué se prende la luz del aceite cuando uno va conduciendo de repente se prende esta luz del aceite entonces es muy importante revisar por qué se está aprendiendo lo primero que podemos hacer para ver por qué se está aprendiendo es revisar el nivel de aceite de motor luego también revisar si el sensor está trabajando correctamente lo más común que puede pasar es que le haga falta aceite al motor o que este sensor de presión de aceite no se esté dando una mala información y por eso automáticamente se prende esta luz de advertencia del aceite lo otro que podría estar pasando es que hay baja presión de aceite y esto podría deberse a que la bomba de aceite ya está defectuosa y se necesitará cambiar eso podría ser lo más grave si es la bomba de aceite la que se necesita reemplazar y también sería lo más caro para poder arreglar usualmente las dos causas principales por la cual se prende esta luz del aceite es porque le falta un poco de aceite al motor o porque el sensor está mandando mala información entonces eso provoca que inmediatamente se prenda esta luz entonces lo primero que se debe de hacer es revisar que el motor tenga el nivel correcto de aceite y también asegurarnos que el sensor esté mandando la información correcta lo que se puede hacer es antes de cambiar el sensor se puede intentar limpiarlo y si aún así sigue dando mala información entonces se deberá cambiar también se pueden hacer pruebas con el multímetro hay vídeos donde se muestra cómo probar el sensor de presión de aceite para estar seguro si se debe cambiar o no y de esa manera no gastar innecesariamente por último si el nivel de aceite está correcto en el motor y también el sensor está bien entonces se llegaría a la conclusión que lo que estaría mal sería la bomba de aceite y se debe reemplazar el no hacerlo puede provocar que se arruine el motor porque no hay suficiente presión de aceite en el motor y eso puede provocar que el motor se arruine completamente ok amigos eso ha sido todo espero que el vídeo les sea de utilidad como siempre les invito a que comenten a que compartan el vídeo a que le den like que se suscriban y nos vemos hasta la próxima